El título de este mensaje es Entrenando siervos para el ministerio. Ahora, hay un subtítulo que le he puesto y es básicamente la pregunta que vamos a contestar es ¿Por qué comenzar un instituto bíblico? La obra de Dios es importante y no puede ser confiada a cualquier persona. Dios desea que el ministerio crezca, pero el ministerio debe crecer con obreros que estén preparados para el ministerio. Y el plan de Dios es que esos obreros sean maduros, se preparen y se envuelvan en los ministerios que la iglesia tiene. Ahora, mire, Dios, por medio del apóstol Pablo, manda a Timoteo a que prepare siervos. Dice ahí en 1 Timoteo, perdón, 2 Timoteo 2, versículo 2, estamos ahí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa palabra encargar significa confiar, encomendar una labor a otra persona. O sea, se le debe encargar al ministerio el trabajo a otra persona. Pero, escuche, no a cualquier persona. La iglesia debe tener expectativas altas de quién puede servir y quién debe servir. Hay expectativas altas para corporaciones. Yo trabajé en el Banco de América y ese era el slogan. ¿Qué era el hermano, Rafael? Higher standards, normas altas. Y cada día en esas juntas nos decían, el banco tiene que representar bien, los empleos tienen que representar bien al banco. Y sabe que cuando la gente se iba del Banco de América a otro banco, otros bancos rápidamente los querían porque nos entrenaban a tener estándares altos. Hay estándares o calidades necesarias para muchas cosas. Se requiere alta calidad en la educación, se requiere alta calidad en productos que yo compramos. Vamos a restaurantes y esperamos que haya alta calidad en el trato y la comida. Pero cuando se trata de la iglesia, ahí no hay muchas, muchas expectativas altas. Pero la realidad es que si Dios nos llama, Él nos capacita para ser buenos obreros. Quiero que vean conmigo Hebreos 6, 1 a 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, ¿qué dice ahí? Encarguemos de este trabajo. Ahora note que hubo un crecimiento en la iglesia, hubo más necesidades en la iglesia, y los apóstoles, los líderes, ya no podían llevar a cabo esos trabajos. Entonces iban a buscar a otros que ayudaran. Y note, una vez más, las expectativas altas. ¿Cuáles eran? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué iban a hacer? Servir mesas. ¿Qué es servir mesas? Darle de comer a las viudas. ¿Pudrían conseguir a cualquier persona? Quizás sí, pero ellos tenían expectativas altas. Entonces, era un requerimiento que aquellos que servían las mesas fueran hombres maduros, espirituales, porque se les iba a encargar, se les iba a confiar, encomendar un trabajo específico. Y el trabajo es mucho en una iglesia, pero los obreros son? ¿Y alguien dijo, y los pojos? Flojos. No solo los pastores serán encargados del ministerio, sino que mientras crece, tenemos que expandir a darle el ministerio a otras personas. Ahora mira, existen ministerios, y gracias a Dios tenemos ya gente ocupándose, como el ministerio de Ujieres, el ministerio de Guardería, clase de niños, video, audio, transmisión, ministerio de limpieza, ministerio de escuela dominical, ministerio de discipulado, ministerio de evangelismo, de jóvenes, de hospitalidad, de visitación, de finanza, de predicación y enseñanza, de música, cocina, decoración, construcción, hay mucho trabajo. Pero es imposible que una persona, o sea el pastor, haga todo este ministerio. Leamos de nuevo una vez más, 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Ahora me han preguntado a mí, si hay otros colegios bíblicos, hay institutos, yo personalmente creo que, la iglesia local, puede entrenar a su propia gente. Yo no estoy en contra, que haya colegios bíblicos, y que se envíe gente, cada quien va a hacer, lo que el Señor les dirige. Y a veces me dicen, ¿por qué empezó un instituto, si hay otro cerca? Es que cada iglesia, puede hacer lo que Dios les dirija. Y Dios nos ha dirigido, a poder entrenar a nuestra iglesia, con las necesidades específicas, que necesitamos nosotros, en este momento. Ahora personalmente, yo estoy involucrado, en 10 diferentes institutos, y colegios. Algunos de ellos, están en México, otros están en Texas, algunos otros, están por Florida, y Nueva York. ¿En qué forma estoy involucrado, con nuestro material, que les hemos dado? Algunos soy, me llaman el vicepresidente, de esos colegios. Y voy siempre que hay una apertura, y voy cuando hay un cierre, y voy cuando hay graduaciones. Pero yo no he estado más emocionado, para un instituto, que el que estamos empezando ahorita. No es lo mismo para mí, ahora pensando, en los hermanos, que están aquí, que están dispuestos, para venir, y aprender, y qué mejor manera, de empezar, con personas, que tienen un anhelo, de aprender. Ahora mire, me dicen, ¿qué se necesita, para empezar un instituto? Un maestro, y un estudiante. ¿Qué se necesita, para empezar una escuela cristiana? Un maestro, y un estudiante. Es todo lo que se necesita. ¿Qué se necesita, entonces? Un maestro, y aquí estoy. Le bendiga, me quiero introducir, ¿cómo se llama usted? Mucho gusto, Jorge, yo soy el maestro. ¿Y qué necesitamos? ¿Hay alumnos aquí? ¿Están listos o no? O ya se nos están rajando, todavía no empieza, ya se nos están yendo para atrás. Sin cristianos maduros, preparados y entregados a la obra, esta obra no puede continuar. Hay un tope que estamos enfrentando, hasta que más personas se envuelvan en el ministerio. Le voy a decir algo, a veces que involucramos a gente nueva al ministerio, dicen, wow, yo no sabía, que era tan pesado. Y me empiezan a ver con más respeto. No, respeto, yo no sabía que era tan pesado. Porque la persona que no está involucrada en el ministerio, no sabe lo que necesita esta iglesia, o cualquier iglesia. Pero desea usted, algún día tener un ministerio. ¿Le podría confiar a usted, Dios, un ministerio? ¿Sabe lo que necesita para que Dios le confíe un ministerio? En esta tarde queremos ver tres necesidades de por qué debemos entrenar siervos de Dios, o sea, por qué necesitamos un instituto. En primer lugar, escriba conmigo ahí, la necesidad de hombres fieles. Empieza con una gran necesidad de hombres que sean fieles. Ahí en segunda de Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga, ¿a quién dice ahí? A hombres fieles. Esto habla de la calidad del hombre. Le repito, debemos tener expectativas altas para el ministerio. Me sorprendió leer un libro una vez y decir al ministerio, no lo podemos baratear y andarle rogando a la gente, venga, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude en guardería, que nos ayude a limpiar. No, no, absolutamente no le ruegues a la gente. No pongas ahí en el buletín, necesitamos esto. No, la gente tiene que saber que hay expectativas altas para poder servir. Pero eso va a hacer que la gente no quiera, al contrario, eso motiva a la gente a servir mejor. Porque la mediocridad de una iglesia genera indiferencia. Por ejemplo, si empezamos tarde, eso genera indiferencia de la gente que es de calidad. Si no hacemos las cosas con tiempo, el hecho de que le den su mano a algo, muestra preparación e interés. Y me dicen, ¿no te canses de dar tanto papel? No, no me canso de dar los papeles, porque sé lo que son y sé lo que estoy dando un mensaje de preparación y de alta calidad. Si usted lo tira a la basura, ya a usted. Pero lo que le estoy diciendo es que Dios requiere hombres fieles. ¿Qué es ser un hombre fiel? En primer lugar, es fiel a la doctrina. Nosotros, como iglesia, enfatizamos lo que es la doctrina como algo muy importante. Mire, ahí en 2 Tessalonicenses 2.15 dice, Así que, hermanos, estad firmes y retened, ¿qué cosa hay? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escuchen, no podemos nosotros divorciar la doctrina de la práctica. O sea, que nuestra doctrina determina nuestra práctica y nuestra conducta. Y es por eso que todo lo que enseñamos debe ser enseñado a base de las escrituras. La palabra doctrina significa conocimiento o sabiduría. La palabra doctrina habla de lo que creemos y practicamos nuestra fe y práctica basada en la Biblia. Y somos una iglesia bautista. Eso habla de nuestros distintivos. No es una etiqueta por un capricho. Son distintivos. O sea, que nos distingue de las demás iglesias. Pero llegó un tiempo que tuvimos que llamarnos fundamentales porque ahora tenemos un fundamento en la Biblia. Nos basamos solo en la Biblia. No tenemos credos, no tenemos nosotros algún documento, un libro exterior y tampoco veneramos a gente que fue grande en aquellos tiempos. Tenemos respeto a nuestros pastores, admiramos a nuestros pastores, pero la Biblia es nuestra única autoridad porque esto tenemos que enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios que yo vengo de buenas iglesias. Yo crecí en una iglesia bautista fundamental. Yo me preguntaba si era lo correcto. Yo me preguntaba cómo sabemos que aquel grupo está bien o aquel grupo. Yo cuestionaba eso. De una forma yo tengo yo tengo en verdad una prenosión, una preposición que yo creo que estamos en lo mejor, en lo más cerca de lo que es la palabra de Dios. Después de investigar y analizar, ver el equilibrio, el énfasis en la doctrina, el énfasis en el evangelismo, el énfasis en la separación, el énfasis en tener la familia. Digo, hay un equilibrio completo en lo que tenemos nosotros. Porque para mí la palabra bautista no es solamente algo bonito, es una herencia que se nos dio. Venimos de buenas iglesias. Nuestro pastor nos enseñó a predicar y siempre que predicaba, escuchaba, crecía porque se nos enseñaba con con doctrina. Primera Timoteo 4.6, ahí Pablo advierte a Timoteo acerca de tener cuidado con su doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué dice ahí? Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. El hecho de salvarse no habla de salvación, habla del naufragio espiritual. En el capítulo 1 dice que unos naufragaron en cuanto a la fe, se desviaron porque no tenían ¿no tenían qué? No tenían buena doctrina. Mire, primero a Timoteo 1.3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Pablo le está enseñando que a Timoteo que él debe arreglar el asunto de falsa doctrina en Éfeso. O sea que hay gente que enseña diferente doctrina. Y si no se conforma a las sanas palabras, ¿le llamamos eso? Falsa doctrina. Ahora nosotros no tenemos una mala actitud sobre ello. Simplemente lo que hacemos es enseñar lo que dice la Biblia. Se nos debe enseñar a retener la doctrina. Segunda Timoteo 1.3 se dice así, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas palabras, las sanas palabras, obviamente es la Biblia y se llama sana doctrina porque es algo que es beneficioso, es bueno, da vida. Al contrario, si se enseña otra cosa, política, se enseña humanismo, psicología, eso no da vida, eso mata, eso destruye. Por eso nuestras enseñanzas deben basarse siempre en sana doctrina, sanas palabras. Entonces, una persona que se le va a encargar un ministerio debe tener sana doctrina, debe saber las escrituras, debe saber por qué es salvo, debe explicarme cómo es que llegó a tener la seguridad de salvación. Porque si esa persona se le encarga el ministerio, tiene a un seguidor, dice, no, mira, tienes que perseverar, ¿qué va a pasar? va a confundir a otro. Vamos a ver un problema en la iglesia. En Tito 1.9 vemos entonces que el hombre que se forma para ser pastor debe retener la palabra de Dios. ¿Y retenedor de qué? La palabra fiel. Tal como ha sido enseñada. Y vuelvo a decir, gracias a Dios venimos de buenas iglesias que nos enseñaron la Biblia. Yo me gradué en un instituto donde nuestro pastor eran los maestros principales. A mi esposa se graduó de ese instituto. Y nos enseñaron por qué somos bautistas, por qué somos bautistas. Se nos enseñó la Biblia. Eso es muy base. A mí se me hace algo muy raro cuando personas están confundidas. ¿Pero qué no les enseñan? No, nuestro pastor nos enseñó bien. Cuando yo llegué a esa iglesia nos estaban enseñando el libro de Marcos. Íbamos verso por verso los domingos por la noche. Entra al instituto y se nos enseña más. Pura escritura. La palabra de Dios es lo que necesitamos para poder crecer. Y dice la Biblia que el que va a ser enviado debe retener lo que le ha sido enseñado. ¿Por qué es que muchos cambian? Porque desde un principio no estaban convencidos de lo que deberían creer. Por eso viene cualquier viento de doctrina y no saben cómo explicar, cómo defender y después ya no son bautistas, ya no son esto y aquello. Y una vez más, yo no me estoy aferrando al nombre, me estoy aferrando yo a la herencia de doctrina que nos han dado, que se nos ha conservado. Nuestra iglesia, le vuelvo a decir, tiene doctrina bíblica caracterizada como bautista fundamental. Le voy a decir algo aquí. Escuche bien, no somos reformados. No somos una iglesia que nos apegamos ni seguimos la reforma de un católico que nunca dejó de ser católico. Nosotros no creemos en esas enseñanzas, no seguimos a Agustín ni a Arminio, no nos identificamos como dispensacionalistas ni como aquellos que tienen promesas y pactos. Somos bíblicos, creemos lo que dicen las sanas escrituras. El hecho de que yo diga eso, para muchos se les abre la boca, porque para mí, en verdad, me sorprende, es algo contrario decir bautista reformado. Eso yo no lo puedo comprender. Eso no cuadra con las santas escrituras. Nuestra doctrina viene solamente de la Biblia, no tenemos un credo de Londres, no seguimos a un anglicano, ni siquiera seguimos a un bautista. No siquiera, ni siquiera seguimos las personalidades y eso le digo, no siempre hablo de esto, sabe esto, pero hoy le estoy explicando, nosotros no seguimos a una personalidad. Yo he dicho muchas veces, yo amo a mi padre, amo a mis pastores, si ellos se desvían, yo voy a seguir a Cristo. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a las escrituras. Gracias a Dios, siguen fieles ellos. Gracias a Dios, siguen dando un buen ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero nosotros no vamos a etiquetarnos algo simplemente por sonar bonito. Nosotros más bien, siempre vamos a conservar lo que es la Biblia como la única autoridad. Escuchen, no la más alta, la única. Muy diferente esto. Usted debe aprender y ser fiel a la doctrina que ha recibido. Aprender la sana doctrina porque es muy importante. la persona que el pastor se le encarga un día a un ministerio y un día es enviado debe tener sana doctrina. Debe ser fiel a la doctrina. En segundo lugar, escribe, debes ser fiel al ministerio. fiel al ministerio. Dios espera que seamos fieles en nuestro ministerio, en su servicio. La palabra ministerio significa servir en la obra de Dios. ¿Se ha escuchado la palabra ministro? Es un siervo. Hay ministros aún en la política o en el gobierno le dicen siervos públicos o siervos al público. Nosotros somos también ministros, servimos en la iglesia, servimos al pueblo de Dios. En segunda de Timoteo 2.6 Quiero que usted vea primeramente que el ministerio es trabajo. El labrador para participar de los frutos debe qué? Debe trabajar primero. Note que el ministerio es trabajo. Le voy a decir algo, la verdad es que muchos que trabajamos en el ministerio no trabajamos a toda la capacidad que podemos dar al ministerio. El trabajo se requiere para que demos esfuerzo en hacer todo lo que el ministerio necesita. Mire, por favor, segunda de Timoteo 4.5 Dios espera que cumplamos nuestro ministerio. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿qué dice el final ahí? Cumple tu ministerio. Si Dios nos da un ministerio, Él requiere o Él quiere que lo cumplamos, que seamos fieles al ministerio. El ministerio es servir a otros, el ministerio requiere sumisión y el ministerio requiere cooperación. Si como iglesia establecemos a un líder de ujieres, ¿qué deben hacer los ujieres que están bajo Él? Deben someterse a Él. Y los hermanos de la iglesia, ¿qué deben hacer en cuanto a los ujieres? Someterse a ellos. Hermanos, siéntese acá. Acá estoy bien. ¿Qué se ríe, hermano hielo? Si tenemos guardería, ¿qué deben hacer las hermanas en cuanto a las encargadas? Es lo que se les pide. Si tenemos una clase de Escuela Dominical, ¿qué deben hacer los maestros? Sujetarse, someterse a la enseñanza y no estar haciendo otras cosas. ¿Recuerdan que les conté de aquel hermano que andaba hablando de calentamiento global en su Escuela Dominical? ¿Qué tremenda enseñanza? Me dijo un hermano que estaba en otra clase. Dije, ¡ay, sí, estuvo buena la enseñanza de Elías! No, no, a nosotros no nos enseñaron de Elías. En nuestra iglesia, nuestro pastor daba Escuela Dominical a todos, el mismo personaje. Y él me decía, no, nosotros aprendimos sobre el calentamiento global. Pero eso, ¿dónde está la lección? Yo sé que Elías hizo fuego a caer del cielo, pero ¿eso qué tiene que ver con el calentamiento global? Dijo, no, mira, es que tenemos que conservar, deshazte de todo tu plástico porque se va a quemar el planeta. Dije, ¡esto lo aprendió en mi iglesia! ¿Y eso está bien o está mal? Tiene que ser fiel a su ministerio, tiene que sujetarse a su ministerio, tiene que sujetarse a sus líderes. Mire, y Dios primeramente nos prueba en lo poco para darnos más responsabilidad. Lucas 16, 10 dice así, el que es fiel en lo muy poco también es en lo qué? También en lo más fiel y el que no en lo muy poco es injusto. Perdón, también en lo más es injusto. Debemos comenzar a ser fieles poco a poco en lo muy poco. Debe ser fiel hasta el punto que usted madure, pero en lo poco, primeramente, ¿qué es lo poco, pastor? Bueno, en su fidelidad a la iglesia. Si se le va a enseñar a que usted tiene un ministerio de Ujier, ¿cuándo deben se los Ujier estar aquí en Buenos Ujieres? Nada más cuando quieren venir. ¿Cuándo deben venir? Siempre, ¿qué es siempre? Cuando hay servicios. Yo ya, yo ya, no, no puedo ser fiel. Es muy poco. ¿Qué se les pide? ¿Es mucho? ¿Es mucho o no es mucho? Nada más, venir fiel. No, es mucha iglesia. ¿Sí? Mucha iglesia. Mucho trabajo. ¿Cuántas horas trabaja usted? ¿Cuántas horas lleva su hijo a la escuela? ¿Cuántos días lleva a su hijo a la escuela? O sea, no es mucho. Recuerde expectativas altas. Porque si usted es un maestro, bueno, está enseñando. Hijos, sean fiel a la casa de Dios. Y el domingo de la noche viene el niño. ¿Qué anda buscando el niño? ¿Y mi maestro? ¿Dónde está la mano Josué? ¿Dónde están los maestros? ¿Te va a dar buen ejemplo o mal ejemplo? Porque la gente nos está mirando, somos ejemplo, tenemos que dar, ser fieles. Y para empezar, se le da algo grande, una responsabilidad. Bueno, tienen que empezar a ser fiel. No poco. Fiel a la iglesia. Fiel en su caminar con Dios. Fiel en su vida de oración. Fiel en compartir el evangelio. Lo importante es que usted tenga un corazón por las almas perdidas. En nuestra iglesia es un requerimiento para que una persona sirva y active que venga a evangelizar. Y ese siempre va a ser un requerimiento. Porque solamente le estamos pidiendo lo que Dios pide. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Dice Pablo, hay de mí si no anunciar el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, voy a recibir recompensa. Pero si de mala, bueno, la comisión se me ha sido. Encomendada. Es un mandamiento que Dios le dio a todos los creyentes. Si Dios nos haya mandado a ir a predicar el evangelio, lo hacemos de dos en dos, de casa en casa. A veces vamos a lugares públicos, pero lo hacemos porque amamos a Dios. no lo hacemos por resultados. Los resultados están en las manos de Dios, pero sí requerimos que vengamos a predicar el evangelio. Y que también predique el evangelio en cualquier lugar. Debe ser una persona a quien se le puede depender. Una persona que llega a tiempo. Una persona que va a hacer lo que se le pide. Muchos quieren ser confiados en su ministerio, pero no quieren ser fieles. Ser fiel es cumplir su ministerio. Ser fiel es hacer lo que Dios quiere y usted tiene mucha potencia. Más de lo que usted se imagina, pero ¿qué es lo que debemos ser? Fieles. Fiel a su ministerio. Letra se escribe ahí, fiel a pesar de las adversidades. Vimos fiel a la doctrina, fiel al ministerio y fiel a pesar de las adversidades. Dice 2 Timoteo 2.3 Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa palabra penalidades habla de una situación desfavorable o padecimiento, sufrimiento. En 2 Timoteo 4.5 dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que requiere que usted sea fiel a pesar de cualquier circunstancia que usted esté enfrentando. No hay ni una persona que me está escuchando aquí que no tiene problemas. No hay ni una persona que está aquí en este momento que no ha enfrentado adversidades o está en medio de una gran prueba. Todos aquí tenemos problemas. La diferencia es que algunos han escogido ser fieles a pesar de sus problemas. Otros permiten que sus problemas les desanimen y les hagan apartarse de los caminos de Dios. Entonces, no se puede encargar un ministerio a una persona que fácilmente se desanima. O una persona que no ha sido fuerte suficiente para superar. El pastor está diciendo que vamos a sufrir si servimos. Claro que sí. Cuanto más usted se meta en el ministerio, cuanto más usted tome pasos de servicio a Dios, va a haber más adversidad en su vida. Pero Dios nos ha dado algo para poder superar esas adversidades. En 2 Timoteo 2.1 dice así, tú pues hijo mío, esfuérzate ¿en qué dice ahí? En la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que Dios nos da fuerzas divinas para sobrellevar no solamente las cargas del ministerio pero para superar las adversidades de la vida. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando tenía ese aguijón en su carne? Bástate mi gracia porque mi gracia o el Señor la gracia del Señor son las fuerzas espirituales que usted necesita para cualquier situación que usted esté enfrentando. No vamos a compararnos es que mi carga es más grande no, no, mire Dios le da gracia suficiente para cada uno de sus problemas. Entonces usted tiene que ser fiel a pesar de las adversidades. Sin fidelidad es imposible cumplir su ministerio y usted debe servir a Dios sin importar las aflicciones. ¿Le fallaron? Siga fiel. ¿Le quitaron el trabajo? Sea fiel. ¿Está cansado? Sea fiel. ¿Se le descompuso el auto? Siga siendo fiel. ¿Está enfermo? Yo le digo a los hermanos ese varón solamente hay varias razones que usted no debe venir a la iglesia cuando está enfermo. Cuando va a contagiar a otro y cuando literalmente no puede venir porque pues no puede tiene que quedarse porque tiene vómito tiene algo así de esa manera que no quiero que tenga vómito aquí en este lugar. Pero de ahí en adelante me duele la cabeza sea fiel. Tengo fiebre sea fiel. Me duele el cabello sea fiel. Perdió mi equipo sea fiel. Tengo necesidad. Quedándose en su casa no se va a mitigar su necesidad. Sea fiel. Pero es que estoy muy desanimado. Siga siendo fiel. Esa es la diferencia que marca. ¿Usted cree que a nosotros no hemos enfrentado tiempos difíciles? Tiempos de desánimo? Tiempos amargos? Momentos muy oscuros? Nosotros lo hemos enfrentado. La diferencia es que hemos sido hemos sido fieles a pesar de eso. Y estoy hablando a aquellos que dicen que quieren servir y quieren entrar al ministerio. Se requiere que sea fiel. Se requiere que aguante. Se requiere que supere. Se requiere que vaya y confíe en Dios cuando alguien le ofende. Cuando un hermano le da una mala cara. Cuando siente que ese hermano no se lleva con él. Sea fiel. Sea constante. Pero es que no sabe los problemas familiares que tengo. Sea fiel. Aguante. Para que usted pueda ser usado por Dios se requiere que sea fiel. Mira, escuche. Yo nunca me hago yo la mente víctima. Dice, ah, pobrecito. No, no. Yo rápidamente tengo que decir, no, el Señor me permitió pasar por esta prueba. Tengo que seguir siendo fiel. Oh, lo siento, pastor. No me diga eso. No venga y me apalme la espalda. No. Mejor dígame. Ánimo, pastor. Para que sigamos adelante. Porque es una mentalidad que entra, un pensamiento que empieza a hundirle a usted y empieza a preguntarle ¿y por qué? Y ahí empieza una rencía, empieza el odio y luego la amargura. Hay cristianos amargados. Les hace falta ser fieles a Dios, fiel a su palabra y no permitir que cualquier cosa, cualquier persona le detenga de servir a Dios. Yo no comprendo cómo una persona impide que otra sirva a Dios. Hermano Josué puede venir para acá. Mi hermano Josué es un amigo mío. Pero si él me falla, yo no voy a desanimarme por él. Y él me falló. Puras fallas con él. Y hay algunos ahí que dejan de leer la Biblia porque otra persona ¿qué tiene Dios con este hombre? Pon tu miran ¿quién? Y es lo que muchos hacen. Esos son los inmaduros, es lo que hacen. Por eso no se le puede encargar a un inmaduro en el ministerio. Tiene que ser a hombres fieles, inmaduros. Porque ahí está mirando y diciendo no me falló. Y es el que dirige aquí. Ahí hasta le hace así y todo. Y es el primo del pastor. No es mi primo, ¿ok? No piensen eso. Por favor, no me insulten. Pero, ¿qué tiene que ver él? Porque aparte de que yo estoy desviándome, yo tengo una familia. Tengo una esposa, tengo hijos, hijas que yo debo animar. Y me estoy enfriando, estoy permitiendo que otra persona me robe el gozo, que otra persona me robe la paz, que otra persona se intervenga en mi comunión con mi Dios y en mi servicio a Dios. Escuche eso, a mí no me cabe eso. Si es una persona que me ha hecho un daño, ¿qué debo hacer con él? Tengo que amarlo. Tengo que orar por él. Orar por mi enemigo, sí, dice la Biblia, orar por vuestros enemigos. Es como aquella esposa que le dijo a su esposo, yo oro por ti todos los días. Aparta de mi mal todos los días, le dice. Pero yo tengo que orar por él, hacerle bien, tratarlo bien. Yo tuve muchas ocasiones donde sentía, yo como hijo de un pastor, las personas hablaban mal de mi papá. Llegaba a mis oídos y eso era muy doloroso. Y este hombre hablaba mal, yo, hermano, ¿cómo está? Yo le bendiga, estoy orando por usted. Dice, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿qué? ¿por qué? Todo asustado. Dice, no, no, estoy orando por ti, Dios te bendiga. No, no, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que nada debe, nada teme, hijo. Tranquilo, estoy orando que te caiga un rayo. No, orar que Dios le bendiga, orar que Dios le fortaleza, fortalezca y le bendiga. Por alguna razón él es como es, por alguna razón él me trata así. Quizás en su casa no es feliz y aquí lo está reflejando. Quizás no está contento con algo, algo en su vida, algo está mal. Señor, arregla ese problema que tiene para que aquí venga la iglesia y muestre el amor que tú le estás derramando. Pero yo no voy a permitir que ese rostro me detenga. ¿Sabe que el Señor le advirtió a Ezequiel no vea sus rostros feliz. Cuando predican la palabra de Dios es que no vea sus rostros porque el rostro puede desanimar a muchos una mirada de enojo se sientan algunos hermanos mirando así. ¿Le fallaron? ¿Sea? Tristemente muchos cristianos usan cualquier excusa para no ser fiel a su ministerio. Tú diré, llegue a tiempo a su ministerio. Todos los ministerios aquí requieren llegar a tiempo, todos. No hay ningún ministerio. ¿Puede llegar a un ministerio de los hermanos que llegamos tarde? No hay. Todos los ministerios requieren que usted llegue a tiempo. Casi todos requieren que llegue media hora antes del servicio. Lleguen a tiempo. Lleguen con una buena actitud. Una sonrisa. ¿Miren? No me aceré qué rostro tan hermoso el Señor me ha dado a mí. El corazón alegre ¿qué hace? Hermosea el rostro. Venga con una buena actitud. Lleguen preparado física, mental y espiritualmente. Tenga iniciativa en su ministerio. Ore por su ministerio. Invierta en su ministerio. sea fiel en su ministerio. ¿Cuál es la primera necesidad? Hombres fieles. Recuerde, esto habla de la calidad. Habla de tener expectativas altas. Pero vamos a ver la segunda necesidad. Es la necesidad de hombres idóneos. Hombres idóneos. Segunda de Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Noten, esta es una segunda cualidad de estos hombres que se les debe confiar en el ministerio de aquellos que son idóneos. La palabra idóneos significa que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o una función. Y aquí es donde entra entonces nuestro compromiso como iglesia de entrenar y preparar. Entrenarles para evangelizar, entrenarles para hacer visitas, entrenarles para servir en la casa de Dios y ahora entrenarles en un instituto bíblico. Ahora, hay dos perspectivas que usted debe ver en estos puntos que le voy a dar. Este es el compromiso nuestro. La perspectiva del pastor es una y la segunda es del estudiante. Primero es enseñar. Y usted lo va a ver ahí. Enseñar, equipar, entrenar y enviar. Es un proceso muy sencillo que le quiero mostrar. Nuestro compromiso es enseñar, es hacer que una persona aprenda una cosa. Como iglesia, como instituto debemos enseñar doctrina bíblica, teología práctica del ministerio, conocimiento amplio de la Biblia, enseñar las verdades y mostrarlas, cómo aplicarlas, al día presente, enseñar al alumno la herencia bautista. Una vez más repito, es que este asunto de ser bautista no es cualquier cosa. Hay museos, hay libros, hay historiadores que se dedican a darnos tanta información de la herencia que hemos tenido porque por años miles y millares de creyentes dieron su vida por el bautismo. Por bautizar, no a infantes, sino bautizar solo a creyentes. Gente que fue desterrada, gente que hubo huyendo, gente que vivía en cuevas, gente que fue quemado dentro de cuevas, gente que fue llevada a la hoguera, descuartizados por el bautismo, entre comillas, extraño. Vamos a aprender sobre eso. Impartir conocimiento de la doctrina bíblica. Proveer bases de estudios generales para cada alumno. Y esa es la responsabilidad entonces del maestro, del pastor. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del alumno? ¿Perdón? ¿Perdón? Aprender. Usted debe ser enseñable. Mire, Proverbios 9.9 dice, da al sabio y será que más sabio enseña al justo y aumentará el sabio. Nadie nace sabiendo todo ni siendo idóneo. El creyente que desea aprender debe venir con una con una iniciativa de querer aprender. Y no solamente debe aprender. Dice 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note esta frase que usa bien la palabra de Dios. Procura significa esmérate, esfuérzate para que Dios te vea como un obrero aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? Uno que conoce las escrituras. Si yo le preguntara ahorita algunas preguntas de la Biblia podría usted contestarlas. Si le pregunto ¿Cómo se llama aquel hombre que se lo tragó un gran pez? Es muy fácil. Pero si le pregunto ¿Quién es aquel hombre que habló de una plomada? Lo menciona muchas veces. Si usted sabe ese libro usted sabría la respuesta ya. Al escuchar la palabra plomada lo dice una y otra vez. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce, nada más. ¿Cuántos vieron a Jesús vivo? En Corintios nos dice Pablo empieza a hablar ¿Cuántos? Se le apareció primeramente a fulano, a las mujeres, a cefas y a 500. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Tres veces. ¿Y cuántas veces negó Pedro? Negó tres veces, cantó dos veces. Son preguntas, pero eso ¿qué tiene que ver? Es que es la Biblia. Y así entramos, hermano, explíqueme por favor un poco acerca de la doctrina de la Trinidad. Sí me la sé, pero no así, así, como que digamos. Déjeme, le pregunto, ¿cuál fue el último pasaje que usted se memorizó? Yo pensé que memorizaría para los niños de la escuela dominicana. No, no, mi querido hermano, adulto, ¿cuál fue el último libro, libro entero, libro entero que usted memorizó? Si con trabajo memorizo un verso voy a andar memorizando libros. Muy bien, el último salmo entonces. En nuestro instituto para graduarse, varón, usted debe saber de memoria, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Memorizado todo. ¿Qué quiere ser pastor? Esos son los libros de los pastores. ¿Qué va a enseñar si no tiene la misma palabra en su corazón? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué busquejo va a buscar en internet? A ver, ¿qué enseñó fulano? ¿Qué enseñó sultano? Voy a descargar este mensaje. ¿Qué va a enseñar? Es que no sé qué enseñar en un libro tan grueso como este. No sabe qué enseñar. Yo le pregunto a aquellos que quieren predicar, ¿tomas notas del predicador? Yo me senté por años bajo nuestro pastor, pastor Luis Parada, tengo libros llenos de sus predicaciones. Lo considero uno de los predicadores mejor en el sentido expositivo, explicar la Biblia muy bien. Después mi papá fue pastor y tú y yo bajo él por 10 años y tengo libros. Yo nunca iba a la iglesia sin tomar nota, ni una sola vez. Yo estaba escuchando, yo quiero ser predicador y estuve bajo muy buenos predicadores. Yo siempre estoy observando y por qué dijo eso y por qué lo dijo de esta manera y por qué se paró así y por qué le hace así y sí hermanos, por qué le hace así, por qué se bajan los lentes así. Todo eso me preguntaba, pero por qué, por qué hace pausas, por qué se te queda viendo, por qué camina así, por qué se viste así, por qué habla así, por qué pega el púlpito, por qué. Todo me preguntaba, yo quería ser predicador, pero vos querés ser predicador y entra y sale y no toma ni siquiera notas. Póngame a predicar, pastor, ¿qué vas a decir? ¿Cómo le vas a hacer? Y luego te los doy ahí y todos modos ni las usan y quieres ser predicador. No sé. Están muy callados, hermano. Según el Timoteo 3.14, estamos ahí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El siervo sabio desea aprender y aumenta y aumenta el saber más y más, pero él dice, yo sé que lo que me enseñaron es de la Biblia, pero también sé quién es aquella persona que me está enseñando. Porque el pastor tuvo que aprender y él tuvo que sujetarse, tuvo que retener, y tuvo que tomar nota, y tuvo que ir a estudiar, y tuvo que mostrar que aprendió. Entonces, ¿cómo podemos tener mujeres idóneas si no aprenden? Maestros idóneos si no aprenden? Predicadores idóneos si no aprenden? Músicos idóneos si no aprenden? Si usted quiere capacitarse, usted debe esmerarse en estudiar, porque nuestro compromiso es enseñar. Pero usted debe, debe aprender. Segundo lugar es que iba a equipar. El colegio bíblico existe para que cada creyente desee aprender cómo puede mejorar su ministerio, pero también es equipar. Esa palabra equipar significa proporcionar o proveer de todo lo necesario para un uso particular a una persona. O sea, se le van a dar herramientas, como quien dice, para que usted sepa cómo estudiar, cómo realizar un trabajo, se le capacita instruir, cómo tener ministerios. Nuestra iglesia aquí, Santa Ana, es un modelo de la iglesia de Anaheim, y Anaheim es modelo de la iglesia de Anaheim, papá se le dio que es Landis. Es un modelo que hemos seguido porque hemos visto que funciona, se nos enseñó, se nos capacitó en desarrollar ministerios que son bíblicos, métodos que agradan a Dios, herramientas que se nos ha dado. Porque mire, la predicación, por ejemplo, expositiva, es una herramienta. la predicación temática, la predicación temática, desarrollar clases comunical, son herramientas. Y ahí es donde queremos nosotros equiparle a usted, darle herramientas para que usted sepa, desarrolle el ministerio que se le está enseñando a hacer. Después es entrenar, entrenar. Nuestro compromiso es entrenar. después de equipar, vamos a qué? A entrenar. Entrenar significa preparar a una persona en la práctica de una actividad. Ya se le enseñó, ya se le dio las herramientas, ahora qué tiene que hacer? Tiene que practicar. Se va a dar una clase de enseñar, entonces, ¿qué debe hacer? Se le va a enseñar cómo desarrollar un mensaje, una enseñanza. ¿Sabe qué se le va a pedir que haga? Que usted prepare un mensaje. ¿Yo? ¿Preparar mensaje? Sí, si usted Dios lo llamó, lo va a capacitar y Dios quiere que usted se prepare para desarrollar un mensaje, una enseñanza. Hermano, usted prepara enseñanza para enseñar a damas, a sus hijas, o a sus hijos. El hombre puede enseñar a varones, predicación en una conferencia, a una iglesia, a una clase, en una esquina, puede predicar un hombre y se les pide, les escribe un mensaje. ¿Podría usted hacer eso? De una manera efectiva, coherente, que se entienda y que sea también ameno, interesante. ¿No? Memorable. En Hechos 19, 22, mire, quiero mostrarle que Timoteo no llegó a ser el pastor de un día en la mañana, mire, y enviando a Macedonia a dos de los que le querían, ay, ayudábamos, a unos ayudantes. ¿Cómo se llama el primer ayudante? Timoteo. O sea que Timoteo recibió un entrenamiento extraordinario de parte del apóstol Pablo. Creo que Eros sería considerado un gran honor aprender bajo el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo empezó él? Como un ayudante. ¿Qué hacía? No sabemos. No sabemos si él es el que levantaba las cosas, el que le lavaba la ropa a Pablo, el que cocinaba. Era un ayudante. ¿Qué voy a hacer, Pablo? Pon las sillas. Pero mientras está observando cómo Pablo ora, cómo Pablo trabaja, cómo Pablo predica, está recibiendo entrenamiento. De poco a poco el Señor lo puso a él. Pablo lo empezó a darle responsabilidades hasta que llegaron a Éfeso. Le dijo, Timoteo, tú quédate aquí. Tú vas a ser pastor aquí en Éfeso. Así que todos empezamos desde abajo, pero necesitamos practicar. Personalmente, yo empecé a predicar o a enseñar desde los 18 años. Mi papá fue pastor en una iglesia llamada Iglesia Batista Getsemaní y estuvo ahí por ocho meses. Nuestra iglesia creció, éramos 40 al medio día y el último día éramos 220 en ocho meses. Y pues no se pudieron acomodar con los dueños del edificio y papá tuvo que regresar. Pero durante esa etapa se me dio la oportunidad de predicar a los jóvenes, a enseñar a clase de niños y predicarle también a los ganadores de armas. Empecé a agarrar mucha práctica. Papá regresó a su iglesia en diciembre del año 2005 y en abril de 2006 volvió a salir ahora para ir a la ciudad de Anaham y empezar una iglesia de nada. Pero ahí vamos nosotros, sus ayudantes, mi mamá, mi hermano Jorge y su servidor. Éramos que estábamos involucrados en el ministerio y se me dio la oportunidad de predicar. Entonces, escuche, tenía yo, ya tengo más de 20 años haciendo eso. 20 años predicando. No soy el mismo cuando tenía 18 años, me da vergüenza leer lo que escribí cuando tenía 18 años. Pero uno tiene que empezar a qué? A practicar y practicar. Y hay maestros, el maestro le va a decir, eso no está bien, y todavía hay estudiantes, pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo le entregué mi proyecto a mi pastor, al pastor Prada, el maestro de predicación. Me pidió dos puntos, nada más, escríbeme dos puntos y yo de cabezón le puse tres. Y me acuerdo que él analizó mi mensaje, le voy a decir, me dolió. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le critiquen. Pero me ayudó mucho. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Te falta carne. ¿Qué es eso? Falta Biblia. ¿Aprendí o no aprendí? Oh, sí. Porque si yo no le pongo Biblia, ¿qué voy a decir? Voy a dar mi pura opinión. Voy a decir lo que yo pienso que debo decir. Yo he escuchado a jóvenes predicadores decir, déjeles, hablo diez cosas que no deben estar en una iglesia. ¿Y dónde sacaron esas diez cosas? Puro capricho. La trae contra un hermano diez cosas, no debe haber, no debe haber trajes azules. No debe haber ujieres sentados allá atrás. Puros inventos. Nada de la Biblia. Gracias a Dios nos enseñaron a no hacer eso. A mantenernos en las escrituras. Pero se nos da la oportunidad de practicar. Le digo, ¿quién quiere predicar? Yo no. Yo andaba atrás de mi pastor de jóvenes y decía, déjame predicar, damos chance, no están egoístas. Déjame predicar. Déjale, le digo al pastor, déjale, dígale. Nos llevó una vez a la calle con un altavoz, un megáfono y ahí vamos ahí en lo que era la Long Beach Boulevard y creo que era la Pacific Coast Highway. Y ahí nos llevó con un megáfono, un altavoz, no sé cuál, y empezó a predicar ahí en el altavoz. Te toca a ti. Ja. Te toca a ti. A mí, sí, te toca a ti. Yo tenía miedo, pero era aventado. Bueno, ¿qué digo? Predica. Me dijo, predica, empieza con hebreos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de este juicio. Y nomás dile a la gente que hay un juicio. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a ir a evangelizarles ahí. Vamos a decir, ¿ves a qué loco que está hablando ya? Déjate, dijo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Listo? ¿Estás listo? Ok, aquí vamos. Oh, fue una tremenda experiencia. Un día lo vamos a hacer. Me cuentan mi pastor, los hermanos que iban a un instituto bíblico Montecito en Los Ángeles, que la tarea era ir a entrar a una barra y predicar dentro de la barra. Dejaron de hacer eso porque un día uno entró y no salió. Pero esa era la tarea. Tenían que ir con el cantinero, señor cantinero, denos cinco minutos para predicar el evangelio a estos aquí. Y les daban oportunidad. Guau. Usted no vaya, hermano, usted no vaya, por favor. Se nos debe equipar, se nos debe entrenar y ese entrenamiento es para que nos prueben a ver si es cierto. Por eso hay exámenes. ¿Sabía que probar es bíblico? 1 Timoteo 3G dice, ¿y esto también sean sometidos a qué? A pruebas, una examinación. Está hablando de los siervos, los diacros. Entonces ejercen el diaconado, si son. Si son irreprensibles, o sea, debe haber una prueba de una persona que si ya maduró, ya creció, ya hace bien el trabajo. A veces me da mucha pena, a veces, cuando vienen misioneros con buenas intenciones, buen corazón, pero nunca practicaron la predica. Y están aprendiendo a practicar mientras están en diputación. Y se nota, yo amo a estos hermanos y les ayudamos y queremos apoyarles, pero ellos pierden muchas oportunidades, porque a veces lo que las iglesias de los pastores buscan es una persona ya capacitada. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, visitamos 10 iglesias, nada más, que nos llamaron, nos dijeron, escuchamos, que van a empezar una iglesia y queremos apoyarles por un año o dos, podrían venir. Ahora, de esas 10 iglesias, ¿cuántas iglesias creen que nos apoyó? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias? Escuche, 10 iglesias. ¿De 10? 10 iglesias. Pero, yo pienso, ¿por qué fue? Porque hay dos cosas, hay quienes tienen buena presentación, un buen video, pero no hacen la obra como debe ser. Y hay otros hermanos que tienen un buen corazón, pero no tienen la presentación. ¿Se explico? Y lamentablemente el hombre a veces juzga por apariencias. Y si uno depende de Dios, tiene buena presentación, está capacitado, está preparado, ya tiene, ya ha sido probado en la iglesia, ha enseñado adultos, sabe lo que es la responsabilidad de la iglesia, sabe dirigirse hacia los adultos, hacia un pastor. Esa persona va a ser siempre ayudada mejor que cualquier otra persona. Pero es importante no solamente enseñar, equipar, pero también entrenar la práctica. Muy importante. Ya cuando esté ya bien equipado, bien entrenado, es tiempo de enviar. ¿Qué significa enviar? Es mandar a una persona allá, enseñar, a predicar, a ser pastor. Enviar graduados a servicio. Pero bueno, quiero que vea conmigo Hechos 13.1 ahí, en su bosquejo. Estamos ahí. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Nigué, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. ¿Qué estaban haciendo en el versículo 2? Estaban trabajando, ¿no? Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a quién? Y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién enviaron? ¿Pero qué eran ellos? Eran maestros, eran profetas, gente preparada. Pablo ya había trabajado por más de 14 años en el ministerio. Bernabé estaba en Jerusalén, lo enviaron a Antioquía y en Antioquía él viene y trae a Saulo, se llama Pablo después y están trabajando, va creciendo la iglesia, entonces van a enviar a personas que ya han sido probadas, que ya han practicado, que ya han trabajado y que están haciendo algo. Dios nunca llama a un flojo, Dios nunca llama a una persona que no está haciendo nada. Por eso es contrario decir, Dios me está llamando cuando ni siquiera activa en su iglesia. Dios no puede, nunca llama a una persona que no tiene un llamado a evangelizar. Es que me está llamando Dios a esto. No, no, si usted no está evangelizando, usted no tiene ni un llamado, eso no es ni un llamado bíblico, todos los llamados bíblicos son de predicar el evangelio, todos observen la Biblia. Pero si no está haciendo nada, entonces ¿quién le está llamando? Es su ego, es su sueño, quisiera, si pudiera. Pero para que Dios le llame tiene realmente que involucrarse en la obra de Dios, estar sirviendo, activando en la casa de Dios. Y esos son los que se van a enviar, se envían los mejores. ¿Quién era el mejor obrero ahí? Era Pablo, Saulo. Y lo enviaron a él. Tengo un amigo que se llama hermano Miguel de Anda, está en Alabama. Y él estuvo trabajando aquí, cerca, en Ontario, con el pastor Salazar. Gran siervo de Dios, gran ayuda para su pastor. ¿Dónde hemos dado cuenta que ya está en Alabama? Y el mismo pastor Salazar cuenta, pues que sí le dolió, les dolió a la familia, porque amaban a su iglesia, y es difícil dejar su propia iglesia para ir a otra iglesia. Y lo que cuenta el pastor es que la esposa le reclamó, le dijo, ¿por qué nos enviaste hasta allá? ¿Ya no nos querías? ¿Ya no nos quieres? Y me resuena como que si fue ayer, dijo, yo siempre mando lo mejor. Yo siempre envío al mejor. Y a veces es para una iglesia a contrario, a decir, bueno, es que lo necesito a él. Si él se va de mi iglesia, me va a quedar ahí un gran, un gran espacio para rellenar. Pero yo me admiro mucho de este pastor que ha enviado casi, yo digo, más de 100 pastores, incluyendo a nuestro pastor, que su familia, mi pastor parada y su esposa alcanzaron a mi suegra. Mandaron lo mejor. Y en una iglesia se debe mandar siempre lo mejor. Le voy a mandar como me cae gordo. No. Le voy a mandar porque me está haciendo problemas. No. ¿Mandamos? ¿Qué es lo mejor? El que está sirviendo, el que se somete, el que hace la obra de Dios, el que no se quiere ir. A veces veo a mi papá y a mis hermanos, yo no quería dejar mi iglesia. Yo amo mi iglesia, amo nuestras iglesias. Pero es que el llamado de Dios a veces es más fuerte que el amor que tenemos por nuestra propia iglesia. Es una incomodidad, no se la puedo explicar. Pero sabe que nunca debemos nosotros considerar que somos llamados si no estamos activando en la obra de Dios. Para enviar necesitamos entonces ser instruidos, ser equipados, ser entrenados. Y así enviamos lo mejor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza, no impongas con ligereza las manos sobre otra persona. Está diciendo no envíes a una persona nada más por el celo de enviar. No envíes a una persona que no está lista. No envíes a una persona que no está bien arraigada. Porque si mandamos a una persona inmadura, mire y escuche, yo empecé a los 33 años. Y gracias a Dios tuve a un papá que era mi mentor y él me tuvo que agarrar y me tuvo que ayudar y guiar y es lo que aún estos días tengo, tengo que buscar a los hermanos mayores, tengo que considerar sus opiniones. ¿Por qué? Porque si los jóvenes nos dirigimos unos a otros vamos a caer en una ruina. Yo considero esta herencia que tengo muy importante. Queremos enviar a gente que esté dispuesta, mire 2 Timoteo 2,4, a dejarlo todo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién? Al que lo tomó por soldado. La persona que va a ser enviada tiene que decir yo sigo al Señor, yo no puedo enredarme en nada más que el servicio. Es una persona que sirve legítimamente, dispuesto a hacer el ministerio de forma bíblica. Segunda Timoteo 2,5 dice y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Salimos a hacer el ministerio bíblicamente sin atajos, sin hacerlo con métodos extraordinarios que no están en la Biblia con tal de que la gente venga. Recuerde, la iglesia ¿de quién es? Es de Dios. ¿Queremos que gente venga? Claro que sí, pero no vamos a convertir este lugar en un club nocturno para que la gente venga. No vamos a estar haciendo cosas que cuestionan el carácter de Dios y su iglesia con el fin de que la gente venga. Porque la obra ¿de quién es? La obra es de Dios y nos dio un manual de hacer las cosas y eso es lo que significa que un atleta no es coronado si no lo hace legítimamente, si no lo hace de manera correcta. ¿Qué son hermanos? Enseñar, equipar, entrenar y enviar. Vimos la necesidad de hombres fieles, la necesidad de hombres idóneos y la necesidad de ministrar a otros. Aquí vemos ya las dos áreas cómo nos va a beneficiar un instituto porque algunos dirían, pastor, yo no voy a irme a otra iglesia, pastor, yo no quiero empezar una iglesia, debería yo ir al instituto. Bueno, el primer beneficio es que vamos a edificar los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Una persona que se prepara para el ministerio va a ser más apto, va a ser mejor, va a ser más productivo en su propia iglesia local. En Efesios 4.11 se nos dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, no te ir, de perfeccionar a quién? A los santos. El pastor tiene el trabajo de dar ese crecimiento a los santos, pero ¿qué van a hacer los santos? ¿Para la obra de qué? Del ministerio, no te para la dedicación, el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el pastor? ¿O qué debe hacer el pastor? ¿Qué significa edificar los santos? Fortalecer, ayudar a crecer, significa darle madurez. Como siervos en la iglesia, en local trabajamos, siendo entrenados por el pastor. No sé, yo voy a entrenarlo a él, yo lo estoy predicando a él, él está perfeccionándose, y ahora él tiene que edificar al otro santo. Edifícale, bueno, ¿cómo no se edifica? Muy bien. Entonces, note que eso es el trabajo de un pastor, el instituto va a ayudar entonces que él sea perfeccionado, él sea perfeccionado y ahora ¿qué van a hacer los dos? Vayan, siéndese, por favor. Note que esa es una táctica de predicación, porque los que andaban durmiendo se me despertaron. ¿Por qué pasaron el primo otra vez? Edificar los santos es lo que va a ayudar al instituto bíblico, pero también escuché es plantar iglesias. Le voy a mostrar lo que yo creo que es la manera bíblica de plantar una iglesia. En título 1.5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, note la siguiente frase, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Un anciano es otra palabra para un pastor. ¿Quién debe establecer ancianos? El pastor, Tito. Le dice Pablo a Tito, Tito, yo te dejé allí en Creta para que tú establezcas ancianos, para que tú plantes iglesias. Las iglesias son las que plantan iglesias. A veces pensamos, Dios me llamó, pero la realidad es que es el pastor el que debe plantar la iglesia. Es el pastor el que debe trabajar en que una iglesia se establezca. ¿Se ha preguntado de dónde vienen muchas iglesias? ¿Se les ha enseñado aquí en nuestra iglesia cómo es que se establece una iglesia? Una persona no puede decir ¿sabes que yo quiero ser pastor? Aquí en mi casa ya estoy reuniéndome y empiezan a hablar a todos los desanimados de todas las iglesias. Allá no te aprecian, Akira, te voy a apreciar, Akira, necesito que seas pilado. Y escucha, muchas iglesias, es más, más de la mitad de la iglesia así se empieza, de una división, una persona que salió regañada, una persona que no quiso sujetarse a su pastor, una persona que no está capacitada, una persona que no conoce ni las escrituras, doctrinas, ni tiene los métodos bíblicos, simplemente porque él quiso. Yo les digo a los hermanos que quieren un día ser pastores, usted tiene que confiar en su pastor. Cuando su pastor le diga es tiempo de empezar una iglesia, si usted está capacitado, si usted fue entrenado, equipado, usted ha sido entrenado muy bien, es tiempo de enviar lo mejor para empezar una iglesia. Y sabe que va a ser nuestra iglesia, va a dirigir todos nuestros recursos para que esa iglesia florezca y crezca. Y así es como nuestra iglesia empezó. Oramos por dos ciudades, me dijo mi pastor, ora por dos ciudades, y yo era por dos ciudades. Ya nos juntamos y él dijo Oxnall y Santa. Yo le mostré mi papel y le decía ahí Los Ángeles y Santa. Ah, Santana y Santana estamos entonces ahí en la misma página, vamos a empezar una iglesia y él fue el que empezó a buscar un lugar. Me llevó y cruzamos las calles y todo y su iglesia nos apoyó como usted no se imagina. No solamente nos consiguieron aquí el lugar, nos pusieron el piso, levantaron paredes, la iglesia enviadora en una noche levantó dos mil dólares para comprarnos las sillas de nuestra iglesia. Nos consiguieron un piano, nos consiguieron una tarima, nos consiguieron sonido, nos consiguieron pantallas, esa iglesia nos ayudó mucho. Escuche, por cuatro años pagaron nuestra renta, por cuatro años sustentaron a su siervo porque ellos creían que es bíblico apoyar una iglesia que se hiciera. Y ese es mi corazón. Cuando haya un gran siervo de Dios dentro de nosotros que Dios quiere que envíe, vamos a enviar lo mejor y vamos a dirigir todos nuestros recursos para que esa iglesia triunfe. Pero es necesario que el hombre sea enseñable, es necesario que el hombre sea equipado, que entrene y practique y tenga todas las herramientas y sepa usarlas para que finalmente sea enviado. Y es que escuchamos Iglesia Bautista de Costa Mesa. Iglesia Bautista iba a decir allá de Crystal Cove pero no, ya está muy caro. En Laguna, a lo mejor vamos para este lado, vamos a ir acá al lado de Los Ángeles. la Iglesia Bautista de Michoacán, de Morelia, de Guerrero, no sé. Pero ese es nuestro plan, yo estoy orando que dentro de unos cuantos años ya nuestra iglesia dé vida a otra iglesia. Nuestras iglesias bautistas tienen el conocimiento, se nos da a conocer que cada iglesia bautista fundamental da vida a 10 iglesias en su vida. Ya hay unas más que han dado 20, 30, 40, 50 porque somos iglesias evangelísticas que queremos hacer esto y esto no lo aprendimos en un rincón. En los años 1800 un hombre llamado Subostrum empezó su iglesia en Sandy Creek en North Carolina. Sandy Creek significa el arroyo arenoso. Ellos buscaban un arroyo para empezar una iglesia. No buscaban un lugar, un edificio, buscaban un arroyo porque ahí se bautizaban. Sandy Creek dio vida a 20 iglesias. Esas 20 iglesias dieron vida a 100 iglesias y esas 100 iglesias dieron vida a 1,000 iglesias. Y esas 1,000 iglesias hoy son 20,000, 30,000 iglesias en lo que llaman el cinturón bautista del norte-sur de Carolina por un hombre que decidió empezar la iglesia. Y quizás él no fue el más grande ni el más popular ni el mejor elocuente pero él tuvo una visión de empezar la iglesia. Y eso se trata, hermano. Es que un día nuestra iglesia de Dios y aquella iglesia florece mejor que bendición. Pero para ello necesitamos hombres fieles idóneos que ministren a otros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Dios, Señor, sé que tú motivas y estás motivando a hombres, a mujeres a querer aprender más, a servirte. En verdad, Señor, yo me quedo muy encantado por la respuesta que hemos tenido en estos últimos días y meses de personas que se han involucrado. Dice que personas están en un proceso discipulado. Yo pido, Señor, que tú les ayudes a crecer, fortalece nuestra iglesia, danos una visión grande, Señor. Tenemos a un Dios grande. ¿Por qué no podemos hacer grandes cosas para ti? Aunque seamos, Señor, quizás pocos en los ojos de los hombres, Señor, contigo somos la mayoría. Así que pedimos, suplicamos, Padre, que tú bendigas esta nueva jornada que estamos ahora lanzando con tu bendición. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.